Una vieja Y una muchacha a los cuartos Una vieja Y una muchacha a los cuartos Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Pero como soy tan pobre Me voy a lo más barato Y una muchacha a los cuartos Con el vino, vino, vino Con el vino, vino, vino Con el vino, vino, vino Con el vino, vino, va Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cuatro horas se la llevan, se la llevan a enterrar Cuatro horas se la llevan, con el vito, vito va Se la llevan y es mi suegra, ay que risa que me da Con el vito, 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 hay que no la vere más